Hoy os hablaré de diferentes alternativas de mini PCs con diferentes precios y sobre todo en qué debemos de fijarnos antes de comprar. Obviamente esto dependerá de lo que nosotros queramos hacer con el equipo, así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como muchos ya sabéis, los usos que le podemos dar a un mini PC son muy dispares, podemos utilizarlo para tener toda nuestra domótica centralizada en uno de estos equipos. Incluso podríamos utilizarlo para instalarle una inteligencia artificial al estilo chat GPT. De esto ya subió un vídeo mi compañero Alejandro Pérez, así que os dejaré el enlace por aquí arriba porque es una auténtica locura tener una inteligencia artificial con este potencial en local en un equipo tan pequeño. Además, como digo siempre, son equipos que por su tamaño, barra, consumo, son muy idóneos para instalarlos en el mueble donde tenemos el televisor del salón de nuestra casa, por ejemplo, para poder hacer uso de contenido multimedia, para poder tener nuestro pequeño servidor Plex, para poder hacer tareas habituales que desarrollamos con el sistema operativo Windows de forma puntual con un teclado y ratón inalámbrico, por ejemplo. Yo incluso llegué a montarme un pequeño servidor Plex con las descargas automatizadas y era una auténtica gozada. El tema es que lo queramos ver o no, son equipos que dependiendo de para qué usos nos pueden llegar a dar más posibilidades que el clásico TV Box con Android. ¿Pero es lo mismo un mini PC chino de marca más desconocida que un Nuke de Intel? Bueno, pues por aquí tengo cuatro equipos, incluso uno de los últimos Intel Nuke que han salido y os voy a mostrar las diferencias. Y para quien a estas alturas piense que un mini PC de estos no tiene tanta potencia como un PC convencional, pues decirle que está muy equivocado. Os voy a mostrar dos equipos muy potentes, además mucho más económicos que su equivalente en Intel y por supuesto mucho más económicos que la misma configuración que encontraríamos, por ejemplo, en un Mac Mini de Apple. Os voy a enseñar cómo son y después os voy a enseñar de qué son capaces estas dos bestias. De los dos más potentes que tengo, el menos potente sería el Minisforum UM590. Se trata de un equipo fabricado externamente en plástico, lo preferiría metálico, pero bueno. Y me gusta que lleva un stand para colocarlo en vertical y por supuesto que se trata de un equipo con altas capacidades y todos los puertos que podemos necesitar. Frontal con botón de encendido, jack 3.5 para audio, dos puertos USB-C, uno compatible con salida de audio y vídeo para conectar un monitor. Y en la parte trasera, entrada de alimentación, Ethernet de 2,5 GB, dos puertos USB 3.0, dos salidas HDMI compatibles con 4K 60 Hz y otros dos puertos USB 2.0. A este mini PC de Minisforum podríamos conectarle hasta tres monitores al mismo tiempo. Y si lo abrimos, nos damos cuenta de que tenemos algunas posibilidades de expansión, como la de colocar un disco de 2,5 pulgadas en su tapa utilizando un cable que nos incluyen y que pincharíamos en el conector libre de su placa base. Su chasis interno sí que es metálico y contamos con una configuración de 16 GB de memoria RAM DDR4 de marca conocida como es ADATA y también están configuradas en dual channel. Super importante esto porque otras marcas menos conocidas u otros mini PC mucho más económicos que este suelen llevar solamente una bahía para tener una sola memoria RAM, por lo tanto no podemos trabajar en dual channel y esto se nota bastante. Y además, sus componentes internos suelen ser de marcas un poquito más chungas de lo que hemos visto en este Minisforum. En este caso, podemos decir que no es así en cuanto a su memoria RAM, pero sí lo es en cuanto a su unidad SSD M.2 de 512 GB que por otro lado no trabaja mal, buenas velocidades y su tarjeta de red es MediaTek. Personalmente yo habría preferido Intel, pero bueno, nada que no podamos cambiar si se rompe porque son, como veis, periféricos que podemos extraer fácilmente. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que a estos equipos no les podremos quitar ni manipular el procesador, no al menos de forma sencilla y sin perder garantía, como nos dice la tarjeta advertencia que viene con este Minisforum. Se trata de un equipo muy potente con las características que estaréis viendo en pantalla y ahora después de ver su competencia directa os diré de qué es capaz este bicho. Es un equipo que se puede comprar en su configuración más básica a unos 439 dólares y 100 dólares más si le agregamos los 512 GB de SSD y 16 GB de memoria RAM, que es lo que lleva el mío. Un precio que me parece muy razonable para todo lo que nos ofrece el equipo, pero que tenemos obvios recortes en materiales de fabricación, por ejemplo, todo de plástico. Pero sin ninguna duda es un equipo que responde muy bien. Pasamos a la bestia, el mini PC más potente que tuve nunca. Se trata del Belink GTR6 y ya estamos hablando de un mini PC chino de gama alta. En este caso tenemos un equipo más grande con carcasa metálica, posibilidad de cambiar el color de su parte superior y completísimo en conexiones. Colector de huellas en su parte superior para desbloquear el sistema operativo, botón de encendido, reset de BIOS, USB 3.0 y USB-C, además de conexión de audio jack 3.5 en su parte frontal. Y en la parte trasera tenemos la fiesta. Entrada de alimentación, Ethernet de 2.5 GB, 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con 8K, 2 puertos USB 3.0 y otros 2 puertos USB 2.0, además de ser un equipo que disipa muy bien el calor. A este equipo ya le podemos conectar hasta 4 monitores al mismo tiempo y si lo abrimos nos damos cuenta de que tenemos mejores calidades interiores de lo que veíamos en el equipo anterior. Además también nos da posibilidades de expansión, si lo abrimos le quitamos la tapa, tenemos un bloque de disipación de calor que es brutal para tratarse de un mini PC obviamente. Si retiramos este bloque ya accedemos a la chicha donde destaca la alta calidad de sus componentes. Fijaros, tenemos 32 GB de memoria RAM DDR5 en Dual Channel, en este caso de la marca Crucial, marca muy reconocida en memorias. Y también tenemos una memoria NVMe M2 de marca Kingston, marca de primera también, que en este caso nos ofrece unas altas velocidades de lectura y escritura. Además tenemos otra Bahía M2 SATA 3 y tarjeta red Wi-Fi Bluetooth de Intel. Calidad de construcción, buena disipación del calor y componentes de marca reconocida es sinónimo de durabilidad. En este caso obviamente el equipo es una bestia parda con las especificaciones que estaréis viendo en pantalla y con las que sinceramente creo que tenemos potencia más que de sobra para el 90% de los usuarios. Todo esto de su rendimiento nos lo demostró mi colega Alejandro Pérez que también estuvo probando este mini PC a fondo y os trajo un vídeo explicando todo el potencial que tenía. Así que os dejo un enlace por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo porque es bastante interesante de que es capaz un bicho de esto. Obviamente es un equipo más potente que el anterior pero ambos darían rendimiento de sobra creo para el 90% de los usuarios. Tareas cotidianas en Windows por supuesto, incluso trabajos más pesados como editar vídeo, foto o incluso jugar. He movido varios títulos con ambos con los gráficos en Full HD y son completamente jugables. Es decir, con equipos de estas características no os preocupéis porque si no sois full gamers vais a poderlo mover absolutamente todo. En concreto este PELIN GTR 6 se puede comprar a 559 dólares en su versión base y 769 dólares en la versión de 32 GB de memoria RAM y 512 GB de disco. Y pasando algo más discreto en potencia y características, por aquí tengo el Intel NUC con Intel i5, uno de los últimos modelos que han lanzado. Y por aquí tengo su equivalente en mini PC chino, en este caso de la marca TIG-K. En el precio ya os adelanto que hay bastante diferencia pero ¿es tanta la diferencia entre un equipo y otro realmente? El más barato de los dos, el TRIG-K, tiene una fabricación externa en plástico con un diseño y distribución clásica. En su parte frontal dos puertos USB 3.0, un puerto USB-C, conexión de audio jack 3.5 milímetros y en su parte trasera puerto CERNET Gigabit, dos puertos USB 2.0, dos salidas HDMI compatibles con 4K 60Hz y entrada de alimentación. Además me gusta que va muy bien ventilado por los lados y por atrás. ¿Y qué encontramos en su interior? Bueno, pues si retiramos los cuatro tornillos de su tapa encontramos una bahía para instalar directamente un disco de 2.5 pulgadas. También vemos que monta dos módulos de memoria RAM DDR4 en dual channel de la marca crucial, muy bien en esto. Pero también el SSD es de marca Intel, es un SSD que ofrece buenas velocidades de lectura y escritura, acorde a la gama del equipo obviamente. Pero además la tarjeta de red también es de una marca conocida, en este caso de marca Intel. Y esto es un punto por lo que podríamos decir que a pesar de tratarse de un mini PC de marca china, los componentes no son malos para nada y ahora os contaré de qué es capaz de mover un equipo como este, que cuenta con la configuración de hardware que estaréis viendo en pantalla. Se trata de una gama media, podríamos decir. Y este mini PC, Trif Cake S11, se puede comprar por unos 407 euros en Amazon en el momento de grabar este vídeo y cuenta con bastantes reseñas positivas por parte de los usuarios. Pero ¿qué pasa si nos vamos a un equipo similar en características pero que dobla el precio de este Trif Cake como sería un Intel NUC? Bueno, pues obviamente estamos ante un equipo con acabados mejores y parece que mejores materiales de fabricación externa. Además, nada más cogerlo se nota que pesa bastante más que el modelo anterior a pesar de ser un tamaño más o menos similar. Cuenta con dos puertos USB 3.2 y conexión de audio jack en su parte frontal y en su parte trasera entrada de alimentación, dos puertos HDMI compatibles con 4K 60Hz, Ethernet de 2.5 GB y otros dos puertos USB, uno es 3.2 y otro es 2.0. Me extraña bastante que no lleve ni un solo puerto USB tipo C. Si lo abrimos vemos una fabricación interna muy muy buena, con un chasis interno metálico, también con sus almohadillas térmicas y demás. En su tapa podremos colocar un disco de 2.5 pulgadas y cuenta con una configuración de 32 GB de memoria RAM del tipo DDR4 en dual channel, con dos módulos de marca crucial, muy bien aquí a la par que el resto. Cuenta con memoria NVMe de 512 GB de marca Intel, mismo modelo que en el anterior equipo chino y también misma tarjeta de red de marca Intel nuevamente. Igualmente, se trata de un mini PC de gama media, podríamos decir, y nos puede dar un rendimiento más que suficiente para la mayoría de las tareas y es más que suficiente para un usuario medio, vamos de sobra, contando con las especificaciones que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. En este caso, y así a grosso modo, la diferencia más significativa entre el Intel NUC y el 3K, el mini PC chino, es su microprocesador. El NUC lleva un Intel i5 de generación 12, mientras que el 3K lleva un Intel i5, en este caso de generación 11. Pocas diferencias en rendimiento entre ambos. Con ambos equipos vamos a poder desarrollar tareas básicas, vamos a poder consumir contenido hasta en 4K, o incluso vamos a poder editar foto y vídeo de una forma un poquito básica. Incluso serían capaces de mover algunos juegos de forma razonable. He probado varios sin problema con los gráficos en 720p o incluso en 1080p. Y obviamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de gráficas integradas y que estas de Intel están por debajo de las de AMD. Este Intel NUC con i5 se puede comprar en el momento de grabar este vídeo por unos 909 euros, el doble que el modelo anterior, ofreciéndonos así a grosso modo más o menos lo mismo. Obviamente, y como os decía antes, este Intel NUC tiene mejores calidades en fabricación externa e interna, aunque sus componentes internos son prácticamente idénticos. Por lo que personalmente no veo justificado el pagar el doble por este mini PC, el doble justo que este teniendo más o menos la misma potencia, teniendo más o menos los mismos componentes. Obviamente, esta norma no se cumple en todas las marcas y precios, por eso es muy importante mirar reviews, indagar y mirar las características de cada uno de los equipos un poquito con lupa antes de comprar. De este vídeo creo que podemos sacar la conclusión de que no siempre está justificado pagar el doble por llevar la marca en lugar de pagar la mitad con un equipo chino de mismas características. De todas formas, si buscáis una buena relación entre potencia y precio, a día de hoy es mejor optar por las propuestas con AMD. Al mismo desembolso nos dan mejor rendimiento en prácticamente todo y bastante notable en el apartado gráfico. Yo como siempre, en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlaces de compra de los cuatro dispositivos, por si le queréis echar un vistazo. Ahora me encantaría que me digáis en los comentarios de este mismo vídeo si utilizáis algún mini PC de este tipo y para qué lo utilizáis. Es algo que me interesa muchísimo, así que os estaré leyendo a todos. Si queréis apoyar mi trabajo podéis dejar un like a este vídeo, es algo que es completamente gratis, no os cuesta nada. Y por supuesto, si queréis estar al tanto de más vídeos que voy a seguir publicando, podéis suscribiros al canal y activar la campanita que también es completamente gratis. Como siempre os dejaré un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar si queréis echar el rato. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!